Me siento contenta, me siento muy feliz, con un poco de nervio, ¿verdad? Como todos los que hemos pasado por aquí, pero me siento a la misma vez tranquila porque vengo a hacer lo que mejor sea hacer, adorar a mi Salvador. Quiero exhortarte a que hagas esta canción tuya y que en esta noche le digas al Señor, yo anhelo ser completamente, ¿amén? Aquí estoy, oh Dios, te ofrezco lo que soy, mi corazón. Me traigo ante tus pies, sé que en tu amor, Dios, nunca me dejará. Amén. 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 Te ofrezco lo que soy, mi corazón Lo traigo ante tus pies, sé que tu amor Dios Nunca me dejará, restáurame otra vez Si la sabes, canta conmigo Hoy mi rostro elevo a ti, Señor En tu fuerza ser, que vivo estoy Tócame, que tu amor y tu luz vení Que tu paz, y que tu paz me cubra hasta el fin En la fe empezar, yo venceré Y por fe, mi Dios, caminaré Y al final, al pasar mi cruz, sabré Y me haceré complejo en ti Sé que tu amor Dios, nunca me dejará Restáurame otra vez Hoy mi rostro elevo a ti, Señor En tu fuerza sé, que vivo estoy Tócame, que tu amor y tu luz vení Y que tu paz, y que tu paz me cubra hasta el fin En la tempestad, yo venceré Y por fe, mi Dios, caminaré Y al final, al pasar mi cruz, sabré Que un día seré completo Un día seré completo Un día seré completo Y al final, al final, al pasar mi cruz ¡Ehh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Uhhh! ¡JOEY! ¡Poderoso! ¡Que bonito! Soares, qué bello te quedó. A mí me encantó esa interpretación tuya. Sí hubo unos niveles de detalle, pero lo voy a obviar porque lo sentí tanto. Me llegó tan al alma que la hiciste tuya. Muchas felicidades. Soares, te voy a decir algo. Mientras tú elevabas esa alabanza al Señor, yo sentía que yo estaba en un concierto de Dios. ¡Amén! Dime ese talento que diste a Dado, que solamente es para Él y para su gloria. Soares, Soares. Mira, yo te conozco porque obviamente eres la líder de la casa. Y sé la calidad y lo que puedes dar. Y te voy a decir algo con la mayor humildad del mundo y sinceridad. No sabía si era un recurso que invitamos aquí a cantar y lo llevaba con ella o si era una participante. ¡Amén! Así que yo creo que con un gasito te digo mucho. ¡Gracias!